¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, el día de hoy vamos a ver seis configuraciones de Excel que necesitas saber para ser más productivo, me da mucha curiosidad saber qué es lo que piensas y si ya sabes de repente algunas de estas configuraciones o si me olvidé mencionar alguna de ellas por favor házmelo saber en los comentarios, ahora sí vamos a comenzar con la primera configuración y miren qué es lo que pasa voy a cerrar Excel cuando yo abro Excel desde cero, voy a abrir la aplicación y lo primero que me muestra por acá miren en la primera opción tengo el libro en blanco, a la derecha tengo algunas plantillas, abajo tengo los documentos abiertos recientemente y a la izquierda tengo estos clásicos botones para yo abrir un libro en blanco como su mismo nombre lo dice tengo tengo que dar un clic aquí, no doy un clic y recién acabo de entrar al ojo en blanco de Excel pero para que no estén dando un clic en ojo en blanco existe una opción vamos a ir a la pestaña archivo vamos a ir a opciones y les va a saltar esta ventanita vamos a ir al final aquí en la pestaña general a la derecha vamos a ir al final y aquí está esta opción marcada que dice mostrar la pantalla inicio cuando se inicia esta aplicación miren si nosotros desactivamos esta opción le damos en aceptar voy a cerrar este Excel y voy a abrir nuevamente el Excel y ya me está mandando directamente al libro en blanco Excel. Ahora vamos a ver la segunda configuración que para mí es una de las más útiles cómo podemos agregar listas personalizadas interiormente en Excel para que me entiendan un poquito algunas de las listas personalizadas que vienen por defecto en Excel son las siguientes si yo por ejemplo pongo lunes presionó enter y luego arrastró hacia abajo me aparecen todos los días de la semana esta por ejemplo es una lista personalizada que ya viene incluida en Excel por ejemplo otra lista vendría a ser yo pongo enero miren y arrastró hacia abajo ahora lo que me aparece son todos los meses del año no vamos a suponer que en mi caso yo quiera agregar una lista también personalizada lo que a mí más me convendría de repente es agregar nombres como yo hago ejercicios con Excel y normalmente siempre agrego nombres entonces vamos a poner por ejemplo voy a crear mi lista personalizada como Luis como Miguel de repente quiero agregar también al tío Tech vamos a agregarle por acá para que siempre me aparezca voy a poner a María voy a poner vamos a poner a Liz vamos a poner a Gina vamos a poner a José y a Carlos suponiendo que si yo por ejemplo escribo solamente Luis y arrastró hacia abajo me va a aparecer siempre esta lista personalizada también podemos agregar más nombres obviamente ahora sí viendo lo interesante vamos a ir a la pestaña perdón archivo vamos a ir a la última opción ya sabemos opciones damos un clic y nos salta nuevamente esta ventanita no vamos a ir acá a la izquierda avanzadas y vamos a bajar hasta el último bajemos todo y acá dice miren bien clarito modificar listas personalizadas personalizadas un clic acá y les va a saltar esta ventanita miren las listas personalizadas nosotros le podríamos agregar acá por ejemplo Luis Miguel Miguel María el tío Tech por ejemplo no o también podríamos digitar todos los nombres que tenemos acá y escribirlos directamente en la entrada de listas no pero lo que podemos hacer también es importarlo directamente desde tu hoja de cálculo para ello nos vamos a cambiar importar listas de las celdas damos un clic en la flechita hacia arriba y vamos a seleccionar todos nuestros datos luego damos un clic en la flechita hacia abajo y luego le damos en importar acá importar le damos un clic y miren que todos estos datos ya están acá ya lo tenemos y lo único que tendríamos que hacer es darle en agregar bien le damos en agregar pero pero ya están acá a la izquierda también miren acá está Luis Miguel el tío Tech María y todos ellos no ahora sí solamente le damos en aceptar y aceptar si yo borro por ejemplo esto y escribo nuevamente por ejemplo Luis miren voy a seleccionar la celda y voy a arrastrar hacia abajo y me tiene que aparecer repetidamente la lista que yo ya cree para mí esta opción es muy útil porque como les había comentado yo hago ejercicios y para no estar inventando nombres o escribiendo o pensando en qué nombre poner podría utilizar esta lista no si por ejemplo yo ahora pongo el tío Tech el tío Tech o sea miren esta palabrita que tengo acá desde mi lista y también se arrastró hacia abajo fíjense qué es lo que va a pasar me vuelve a jalar toda mi lista personalizada veamos la configuración número 3 que vendría a ser después de presionar enter no quiero mover a la siguiente fila por ejemplo me voy a acercar un poco y si yo pongo igual miren voy a seleccionar la primera celda y le voy a sumar a la siguiente celda luego de eso presiono enter y fíjense que la selección se acaba de bajar una celda hacia abajo no nuevamente presionó enter y miren como la celda va a ir bajando la selección no pero en algunas oportunidades yo no quiero que la celda se baje sino que quiero que permanezca en la misma celda por ejemplo pongo igual vuelvo a hacer la misma suma más la celda de la derecha no y ahora voy a presionar control más gente y fíjense que no se movió a la siguiente celda oa la celda de abajo no eso es presionando la tecla control más enter pero para no presionar control y solamente presionar enter lo que podría hacer ahora es miren ir archivo nos vamos a la última opción donde dice opciones damos un clic y les va a saltar esta ventanita vamos a ir avanzadas y acá está en la primera opción donde dice después de presionar entrar mover selección miren le vamos a desactivar pero primero quiero que vean acá donde dice dirección aquí tenemos cuatro opciones hacia abajo que lo es lo que viene por defecto también podrían ponerle a la derecha cada vez que presionan entre que se vaya a la derecha y o si no arriba o a la izquierda no estas tres opciones podría ser una broma a sus compañeros de trabajo o de repente también puede ser que la configuración desde excel esté con alguna de estas tres opciones y ya saben por qué sucede eso no lo más normal es hacia abajo pero en este caso no queremos que se mueva hacia ningún lado le vamos a quitar el check y le vamos a dar en aceptar y hacemos lo mismo ponemos igual sumamos las dos celdas y presionamos enter y miren que ahora ya no baja la selección de la celda veamos la configuración número 4 que es guardar excel automáticamente cada minuto una de las mejores opciones para no perder tus trabajos en excel es dirigirte a la parte izquierda superior y activar esta opción que dice auto guardado no mire le vamos a mover a la derecha pero les va a pedir que se registren y todo lo que haga se va a guardar automáticamente en la nube pero el programa también tiene la aplicación office también tiene la opción de que tú puedas guardar o hacer un auto guardado cada minuto como hacemos eso nos vamos a la pestaña archivo vamos a ir a opciones y nuevamente la misma ventana no vamos a ir ahora sí donde dice guardar acá a la izquierda y aquí tenemos miren esta opción que dice guardar información de auto recuperación acá dice cada acá le vamos a bajar cada minuto así que de repente te olvidas de guardar tu excel entonces excel te lo va a hacer por ti te va a guardar tu trabajo cada minuto y donde lo va a guardar aquí está la carpeta si te olvidaste guardarlo entonces lo puedes recuperar en esta carpeta que tenemos o que estoy seleccionando no le dejamos en uno es el mínimo cada minuto para que te guarde y aceptamos veamos la configuración número 5 donde las fórmulas no nos calcula donde las fórmulas no se actualizan por ejemplo miren yo acá tengo estas dos tablitas voy a poner igual y voy a llamar a la fórmula sub abro paréntesis y selecciono todos este rango de datos no cierro paréntesis presionó enter y acá tengo la suma total bueno es cierto que acá está la suma no pero voy a acercar un poquito voy a acercarme más y qué pasa si yo por ejemplo a este número le pongo el número 1 y presionó enter fíjense que este dato este dato no cambia voy a poner nuevamente en la celda en una celda más arriba voy a poner el número 1 presionó enter y nuevamente la suma total no nos calcula no nos actualiza el valor no es más si yo por ejemplo elimino todos estos datos presionó suprimir miren que la fórmula suma sigue sin calcular bien esto en realidad es una opción y muchas veces como les había dicho puede ser un dolor de cabeza porque podemos llegar a pensar que nuestra computadora tiene virus o el excel ya no está funcionando correctamente pero miren la solución hasta acá nos vamos a la pestaña fórmulas pestaña fórmulas a la derecha tenemos el grupo cálculo y acá dice opciones para el cálculo damos un clic aquí y tenemos tres opciones una que es automático otra que es automático excepto en tablas de datos y manual como pueden observar el manual está activo aunque está con el check lo que tendríamos que hacer es dirigirnos a automático para que excel calcule miren ahora sí ya nos cambió no para que excel calcule automáticamente por nosotros si damos por ejemplo 10 miren cómo cambia 10 empieza a cambiar ahora sí las fórmulas ya nos están calculando de manera automática otra y la última configuración que es de mis favoritas es como nosotros podemos hacer un diseño personalizado para nuestras tablas dinámicas pero que se apliquen de aquí en adelante para cualquier tabla dinámica que yo cree en diferentes libros o hojas para que me entiendan más yo voy a crear una tabla dinámica rápidamente mire vamos a ir vamos a dar un clic perdón en cualquier parte de esta tabla nos vamos a ir insertar tabla dinámica y aceptamos no yo por ejemplo voy a poner especialidad nombre y ingresos y ahí lo tengo si yo quisiera hacer ahora mis configuraciones me iría donde dice diseño vamos a dar un clic acá en diseño y de repente en subtotales no quiero mostrar subtotales vamos a totales generales también lo podríamos desactivar o simplemente dejarlo activo no vamos a ir el diseño de informe yo le voy a poner por ejemplo mostrar en forma en el formato tabular ahí lo tenemos y de repente en filas en blanco podría insertar una fila en blanco después de cada elemento no ahí lo tenemos el diseño de informe por ejemplo a ver vamos a mostrar en formato compacto a ver qué más opciones tenemos en formato esquema vamos a dejarlo en formato esquema bien una opción más vamos a dar clic derecho vamos a ir opciones de tabla dinámica y vamos a quitar esta opción que dice auto ajustar anchos de columna al actualizar no sea para que no se vuelva a su normalidad cada vez que actualizamos vamos a suponer que este es el diseño que yo quiero que de ahora en adelante todas mis tablas dinámicas lo adopten o sea para ya no estar viniendo a la pestaña diseño estar de repente cambiando algunas configuraciones de totales generales de diseño de informes de filas en blanco etcétera este diseño yo quiero que se adapte a todas las tablas dinámicas para ello vamos a venir a la pestaña archivo vamos a ir a opciones y aquí vamos a ir a datos a la izquierda vamos a ir a datos a la derecha dice bien clarito acá editar editar diseño predeterminado damos un clic aquí les va a saltar la siguiente ventanita y nosotros aquí miren este es un diseño voy voy a borrar la primera opción de él les explico este acá están todas las configuraciones que van a ir por defecto por ejemplo los subtotales lo que cambiamos por ejemplo le podríamos poner no mostrar subtotales totales generales todo lo que estábamos viendo recuerdan acá está también tenemos diseño de informe creo que elegimos el esquema también lo pueden auto se podría decir auto ajustar para las otras tablas dinámicas o simplemente dar un clic también acá donde dice opciones de tablas dinámicas y aquí también miren esta esta opción que dice auto ajustar anchos de columna al actualizar esta opción también lo quitamos recuerdan pero pero si tú ya tienes tu diseño tú ya tienes tu diseño lo que podemos hacer es importar las configuraciones y el diseño que tenemos para eso está la primera opción miren importar diseño solamente basta con dar un clic en cualquier parte de tu tabla dinámica y le damos en importar fíjense cómo va a cambiar todas estas opciones le damos importar y miren ya acaba de cambiar miren no mostrar activo sólo para columnas mostrar en formato esquema y también se activó el check de insertar una línea en blanco no si nos vamos a opciones de tabla dinámica miren acá también el auto ajustar anchos de columna al actualizar ya está desactivado entonces si nosotros apretamos a aceptar este diseño de tablas dinámicas que tenemos a la izquierda se va a aplicar de ahora en adelante a todas las tablas dinámicas que yo voy creando de amigos esto ha sido todo si me olvidado de repente alguna configuración házmelo saber escribemos los comentarios me da mucha curiosidad de repente aprender algo que yo sabía bien no se olviden de suscribirse a su canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo suscríbete 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 Gracias por ver el video.